Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die, ha pasado una tragedia, dos tragedias, la primera, me estaba regresando porque se me estaba empezando hace un poco de tarde, tenía la moto llena, he ido a una zona nueva y había un oso, bueno pues le pego un disparo, por supuesto el rifle que tengo carga super lento le pego el segundo disparo, ya el bicho viene encima mío, pa pa pa, un par de manotazos y me mata, es una tragedia porque ya me habían matado antes y había ido a buscar mi bolsa, ya había ido a buscar mi bolsa, ya había ido a buscar mi bolsa con una moto como veis es más de medianoche, tengo pocas balas, entonces ya tenía mis dos motos encima, bueno seguí buscando algunas cositas que estaban por ahí, arbolitos, algo de metales y bueno fue cuando me mató el oso, pues me fui a buscar la bolsa en la mochila y llegando a la mochila me ha atacado un cuervo y me ha matado ¿cómo me ha matado? pues se me olvidó recargar la pistola no tenía suficientes balas y me mató vale pues ahora tengo bastante estamina, me comí bastante traje agua, pistola y una linterna, debí haberme traído otra linterna espero que no me salga nadie, es la una ojalá que lleguen ya rápido las cuatro vale, este se cansa pero tengo estamina es que quiero llegar rápido porque no sé cuánto tiempo dura la mochila tranquilo, tranquilo bebe bebe espero que no me mate, aunque debe estar por ahí la... el pajarraco ese asesino vamos a ver si me da tiempo de pillar las cosas me interesa mucho la mochila porque tengo el rifle tengo la ballesta, tengo muchas municiones muchas flechas también había unas zombies cuando vine en bicicleta pero no tengo otra bicicleta, tengo dos motos y una bicicleta por cierto, ya tengo activado o habilitada la skill para hacer la mega moto vamos a ver si podemos hacerla me faltó traer más balas o un cuchillo vamos a ver si sale todo bien, espero que salga todo bien vamos no voy ni a coger nada, si veo algo intentaré no cogerlo a menos que tenga flechas, ¿cómo se llama? huevitos o plumas las plumitas me vienen bien porque tengo que hacer muchas flechas vamos, 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 no hagas ruido aunque ya me ven, ¿no? supuestamente ya ellos a esta hora me ven me lo quémate una pero ya la otra no había recargado balas porque no tenía son las 12 y 30, faltan todavía tres horas no, una y 30, bueno, dos horas y media faltan ah, aquí hay otra, o sea que me metí dos, aquí no recuerdo nada fue todo tan trágico pero la bicicleta está aquí a la izquierda creo no, aquí a la izquierda está la bicicleta porque pasé el puente, eso lo recuerdo no se veía nada pues claro, la bicicleta no tiene luces no haga mucho ruido pero aquí no no está el puente uy, uy, ahora es que falta ahora es que falta espero que no me salga ningún bicho no sé cuánto dura la mochila, de verdad bueno, por supuesto estará el oso no sé si con la pistola lo podré matar aunque no quisiera arriesgarme más bicho gigante, se puede dar carne para... mira este bicho voy a tratar de pasarlo a ver si no me ve a ver si no me ve porque si me ve, él corre bueno, tal parece que lo esquivé ya dije que hay bichos pasa que hay unos que corren, otros que no no sé que se diferencian uy, todo eso lo hice de noche sin ver menos mal que no hice el vídeo porque es que no se vería nada vamos, seguimos estamos a punto estamos a punto de llegar por lo menos a la bicicleta uy, recuerdo haber pasado esto de noche solo veía la silueta de los árboles ahí está el puente maldito pajarraco bueno, tengo la vida top eso es importante uy, esta señal la pasé, recuerdo y por aquí me metí vale, hay que pasar el puente como dije, para llegar a la bicicleta oye, quisiera hacer la otra bici y otra cosa que quiero hacer aparte del correo por cuadro que también quiero hacerlo pero me llama mucho la atención el girocoptero poder volar debe ser difícil conducirlo pero poder ver esto de arriba y escapar más fácilmente por aquí había un bicho ahí está ahí está ah, dos bueno, espero que no me sigan corriendo porque la bici está por aquí fue por aquí o sea, no fue muy adentro claro, que también iba en bici ¿esta es la mochila? no no, es una piedra creo que pasé este coche ahora sí, creo que por aquí ya me bajé de la bici para dispararle y me quedé sin munición hay un bicho ahí ya viene, ¿dónde está la bici? ¿dónde está mi bici? este corre, ¿ah? este es mi mochila parece que no mi mochila está aquí aquí está la bici aquí está la bici me interesa la bici vamos vamos, vamos, vamos el pájaro otra vez esta vez sí tengo municiones, ¿ah? pajarraco asqueroso vale ahora voy a voy a ahorraros la voy a ahorraros la molestia de ver a oscuras voy a ir a buscar la mochila que me está diciendo que está aquí una no sé si la otra la he perdido la otra tiene las dos motos estoy muy mal herido como veis ¿sabes que? si muero tengo que volver a empezar todo voy a hacer la mochila aquí va ah, mira, sí tenía balas vale, bueno pues nada voy a ver si consigo la moto, chicos ya me suerte no puede ser que no que la vaya a perder prefiero ir con la bicicleta a cuesta vamos a ver si podemos ir así que prefiero ver que no ver encima llueve bueno no sé si es bueno o malo bueno, nada vamos a ver si podemos sobrevivir a esto bueno me llamaron por teléfono y paré un momento no continué grabando ni nada ¿alguien tiene esto? bueno, comidita uy, 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 uy escucho gritos de fondo es allí porque creo que este anuncio es en la parte quemada donde se me quedó la moto y creo ah, no, no este anuncio no va a aparecer no es eso un anuncio de bienvenida ah, pero estoy cerca sí, esta es la parte quemada ya así que más adelante y esta parte es buena porque tiene mucho cemento pero eso sí tiene mucho charraco uy, una serpiente no quiero hacer ruido disparando ah, está amaneciendo ah, qué chulo bueno, pues parece que hemos salvado parece que hemos salvado o sea uy, ojalá que esté la moto si no me moriría dos motos por cierto, voy a hacer la super moto como dije ahora pasa que es como le voy por teléfono mucho tiempo no me recuerdo lo que había dicho pero voy a hacer la super moto y estaréis allí ay espero que esté espero que esté no voy a ir tan corriendo vale ya amaneció ahora sí voy corriendo que esté que esté que esté por favor que tengo muchas cosas allí es un cruce y está el oso bueno, estaba el oso en ese momento madre oso se me hubiese dado mucha carne ¿y de dónde me puedo subir yo para dispararle o cubrirme? ahí está la moto oh ahí está el oso ahí está la moto y la mochila pero fijaos que está el oso uy ok uy no, no me mate otra vez otra vez no, otra vez uff qué rabia y me ha costado mucho llegar allí bueno, nada vamos a buscar rápidamente comida esta comida vamos a llevar un arma otra vez ¿qué vamos a hacer? a ver si puedo llevarme un arma uff un machete no tengo este no sirve este cuchillo sí sirve ah, la escopeta me voy más armado y las municiones ¿qué? las municiones ¿me las llevé? ah, no, están aquí es esto y la escopeta vale, venga vámonos señores vámonos operación rescate uy vamos de nuevo como veis me me dieron fuerte el oso ese pero está herido me imagino que seguirá herido tengo el cuchillito y bueno vamos a acercarnos me voy a ir acercando espero que no suceda nada no creo que suceda nada porque no hay zombies por aquí pero si sucede algo volvemos con la grabación torpe mío o torpe de mí de no haber cogido la moto de una vez y alejarme pero es que tenía miedo de perder la mochila que no la conseguí por cierto bueno vamos a correr hasta allá y vamos a ver que cuando llegue a a la mochila y a la moto vale bueno estamos en la operación rescate ya estoy pasando este puente con estos dos bicharracos aquí asquerosos les dejaremos atrás uy que tonto y cuando vas en la bici le das al botón derecho y puedes girar pensaba girar a ver si los veía pero bueno estamos cerca relativamente en la operación rescate bueno ya estamos bastante cerca algo de aloe he cogido algunas plumitas que había en el camino porque necesito para hacer muchas flechas y hacia la izquierda hay cosas en esta operación rescate bueno a ver si también podemos matar al bicharraco este al osito que me dará comida ya vamos a la recta y es aquí cuando hay algunos bichos creo que había un zombie no estoy muy seguro tratar de ir con toda la toda la toda la estamina posible vamos a intentar y tratar de sobrevivir que es lo más importante no sé dónde estará el oso pero el oso da mucha comida quien está llamándome no, ya es de día ya van lentos ahí hay uno de fuego voy a dejarme en paz a ver si le dan municiones o algo es lo que busco este es bueno bueno una camisita pero ya estamos muy cerca a ver sí, sí, sí la parte verde entonces nada a ver si y esta parte verde sería bueno venir uy, mira ese edificio alto van a hacer allí la la mega defensa pero aquí hay que venir aquí hay que ir construyendo porque hay que empezar a moverse por estos lados aquí hay tres zombies que no me gustan pero bueno van lentos uy, otra serpiente no, esta ya la había visto yo antes vean, tranquila otra nos recargamos de esa mina corremos por ahora se libran de mí porque no quiero hacer ruido quiero tratar de coger al oso por sorpresa venga, vamos después de esta subida a ver hay que tener cuidado sí, debe estar por aquí lo importante es recuperarlo recuperar las cosas y hacerme una base por aquí porque esto está lleno de mentales, piedras está bien aquí dónde está el osito el que oso bueno, me va a dar carne si lo mato claro, si no lo mato no sé si irme a base con las cosas deja de ser tonto porque conseguir otra mochila va a ser difícil porque no me sale marcada ahí está el oso hay el oso hay un zombie hay un bicho volador vamos a ser fácil vamos a tratar de matarlo pero qué duro es y no cae bien ahora sí cayó vamos a quitarle todo lo que podamos y la carne carne podrida ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno, 6 de carne podrida bueno, vamos a tratar de matarlo con el cuchillo porque está el pajarraco hay que ir matando porque así no me puedo acercar bien hay que ir matando ya rápido el pajarraco ok está bien como corriendo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ahí quieres nada más que tengo esta mina mira, es perfecto claro va a pasar este ¿ves? mira, uno bueno, uno no me da igual son dos esta mochila es la primera no, pero la segunda y ahí está la bici creo ok la mochila es esta, ¿no? ok bien vale, ya venimos ya venimos uy o sea, que menos mal que mate al oso a tiempo para que se asuste también el pajarraco de arriba que vea que voy armado le voy a dar lo suyo no quiero esperar mucho ok hay muchos bichos por aquí ahí viene otro ok vamos a ir metiendo cosas aquí es que tiene muchas cosas venga ok ¿hay otro? tengo una pistola ¿no? esta no tiene municiones la otra no tiene municiones vamos a buscar las cosas aquí oh todavía dos cositas más dos cositas más y nos vamos operación tracate ha sido un éxito porque la mochila por lo menos la tengo vale vamos a dos cositas más que podría ser esto y esto y esto y esto y esto tengo todo lleno ha sido un éxito señores ha sido un éxito solo mato a este pajarraco y volvemos a casa a ver quien chilla que no me gusta ese chillido como de perro puede ser hay que tener cuidado porque si viene un perro puede ser problemático ¿cuántas balas tengo? nueve con esto puedo matar a uno de estos ¿no? cuando se me acerque vámonos voy a tratar de regresar a casa este era el camino que estaba yo siguiendo cuando me mató el oso qué pena el oso medio fue carne podrida qué asco bueno voy a ir regresando a casa si sucede algo uy otro pajarraco son dos uno atrás y uno adelante me gustaría matar las culebras que están delante porque me dan comida no recuerdo a qué punto estaban ahí hay una y ahí está una ahí está una ok ¿qué es eso? ¿quién escupe? este escupe no no me maten otra vez ¿no? con todo no, 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 no con todo como estoy cargando alguien me escupía ¿y quién era que me escupía? espera, espera, espera no quería dispararle a esta serpiente pero he tenido que hacerlo alguien me escupía alguien me escupía ¿quién era que escupía? falta un pájaro sí, un pájaro es que les quito carne a estos bichos es que les quito carne es que no sé dónde está la ballesta no quiero perder tiempo y nos vamos ahora sí uy, qué difícil no sé quién escupía de verdad un escupidor no sé si era el pájaro que puede ser que sea un pájaro especial o era el policía bueno, nada ahora sí vamos a regresar a casa tengo gasolina por lo menos regresarse a mi salvo y ya después volvemos con más ímpetu pero ahora me he pasado mal porque aparte vas perdiendo tiempo un tiempo que debería estar buscando cosas por lo menos tengo carne que también es importante no tengo agua en la base eso está bastante mal debía haberme parado ahí ¿a dónde voy? sí vamos bien es con el botón de la derecha puedo girar bueno chicos voy a regresar a base como dije si sucede algo o algo con la grabación espero que no suceda nada falta conseguir el agüita a ver si consigo un río por ahí el puente este no sé si tiene agua abajo qué pena lo del oso el oso es súper súper difícil de matar sí abajo hay agua abajo hay agua vamos a pasar a estos bichos y vamos a buscar al agüita a ver uy que no se me vaya agua 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 botella 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 las tengo llenas todas vale si tienes agua voy a base bueno señores yo voy ya en rumbado a base como sé que no hay zombies porque me vine a estar caminando por este lado hay muy poquitos zombies me voy despidiendo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo ha sido noche traumática porque aunque he hecho algunos cortes pues caminar es la oscuridad irme en bicicleta que me maten todo cargado me dio mucha mucha rabia fijaos que la moto está a tope pero bueno es parte del juego si no no tuviese emoción si no me maté nunca no tuviese emoción pero la vi difícil con ese oso bueno como dije espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vemos en el próximo video besitos cuídate pórtate bien con todos tus semejantes hasta la próxima chao ja 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 chau 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 chau